Y dice así Que vieja que baila, que vieja que baila, que baila aquí Y después la vi bailando rumen en Yúmuri Ay, la primera vez que yo vi la vieja fue Magorí Y después la vi bailando rumen en Yúmuri Ay, eso que suena bueno Ay, bombarga Que vieja que baila, que vieja que goza, que vieja que baila, que vieja que goza Ay, esa vieja cree que llevo en amor Ay, esa vieja cree que llevo en amor Ay, ella y yo vi la vieja, que iba bailando Ay, yo vi la vieja, que iba bailando Ay, ella y después la vi Que iba llorando, y después la vi Que iba llorando, que vieja que baila Bueno Ahí estoy Y yo vi la vieja, que iba bailando, yo vi la vieja, que iba bailando, con su cuerpecito, que iba bailando, con su cuerpecito, que iba bailando, yo vi la vieja, que iba bailando, yo vi la vieja, que iba bailando, con su pachipito, se sentía feliz, con su pachipito, se sentía feliz. Música 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 Wow, se dice la banda del swing Dicen Wow, pero querido Lo que me gusta querido Mami Llegó la cena Llegó la prima La comadre Muerte, muerte, muerte Lleva Gracias, gracias